La sesión del Pleno de Diputación de Palencia Segundo punto del orden del día, segunda aprobación del reglamento del Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia. Tiene la palabra la doña María José García Ramos. Buenos días. Gracias, presidente. La Diputación de Palencia, desde el área de Servicios de Acción Social, teniendo en cuenta el Plan Provincial de Personas Mayores, ha desarrollado el borrador del reglamento del Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia. El Consejo de Personas Mayores es un órgano de participación y consulta que canalizará hacia la Diputación las sensibilidades y demandas existentes sobre los temas de personas mayores, así como los resultados e impacto de los programas teniendo una visión más realista y más cercana de los mayores. Este Consejo se crea con la finalidad de contribuir a promover el bienestar social de los ciudadanos y, más concretamente, de las personas mayores, que es un colectivo cada vez más numeroso en nuestra sociedad y en nuestra provincia. Se pretende la creación del Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia, cuya composición, competencias y funcionamientos se regulan en este consejo. Con el Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia se establece un caso de comunicación y colaboración con la Administración Pública Provincial, con el Movimiento Asociativo de Personas Mayores, para posibilitar su participación en todos aquellos temas que los afecten. Las asociaciones de mayores constituyen una fuente de integración social que permite evitar el aislamiento y la soledad en la que viven muchos mayores y, además, permite que se expresen colectivamente y que decidan sus prioridades y las defiendan. La creación de este Consejo responde a la finalidad de canalizar la participación de las personas mayores y de sus asociaciones y desarrollar funciones de informe y propuesta en relación con las iniciativas provinciales referidas a los mayores. Como funciones, va a ser un órgano de participación y consulta no vinculante. El ámbito de actuación del Consejo de Personas Mayores será toda la provincia, excluida la capital, porque el municipio de Palencia tiene más de 20.000 habitantes. Y la sede del Consejo de Personas Mayores radicará en los locales de la Diputación. Como objetivos, el Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de las personas mayores en toda la provincia, procurar una incorporación más activa de las personas mayores en la vida social, política y cultural, ser el interlocutor de las personas mayores ante las Administraciones Públicas, promover la solidaridad y la participación ciudadana con el fin de incrementar la corresponsabilidad en la atención a las personas mayores, acoger la experiencia y la riqueza cultural de esas personas mayores, potenciando su autovaloración y poniendo a disposición de la sociedad todo el potencial creativo, y propiciar que la jubilación sea percibida como una etapa de vida llena de posibilidades y de realización personal. Sus funciones serán fomentar la colaboración entre las entidades públicas y privadas que trabajen a favor de las personas mayores, ejercer de órgano de participación de las asociaciones de las personas mayores y de cauce de comunicación entre estas y las Administraciones, la Administración Provincial, proponer iniciativas y líneas de reorientación y mejora de los programas en el campo de las personas mayores y canalizar hacia la Diputación las sensibilidades y demandas en materia de mayores. Elaborar informes referidos a la situación de los mayores, promover el conocimiento y necesidades también de las personas mayores, constituirse en foro de debate, discusión e informes sobre los temas de la tercera edad, hacer un seguimiento del plan provincial de las personas mayores y otra, cualesquiera de las propuestas que ellos mismos nos presenten a este Consejo. Estará compuesto por el presidente de la Diputación o personal o diputado en el que delegue, el vicepresidente o diputado de Asuntos Sociales, el diputado o delegado de personas mayores, un representante de cada uno de los grupos políticos con representación en la Diputación, un representante de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, del sector de personas mayores designado por esta Administración, tres representantes de asociaciones de personas mayores que se encuentren inscritos en el registro correspondiente de la comunidad autónoma, que desarrollen su actividad al menos en un ámbito local o comarcal de la provincia y que tengan un mínimo de 50 afiliados y un mínimo de dos años de funcionamiento, un representante también de los hogares de personas mayores de la provincia de Palencia, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, un representante de la Federación de Jubilados y Pensionistas de la provincia de Palencia, dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito provincial que cuenten con una organización o estructura diferenciada y un representante del Consejo Provincial de Personas Mayores dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como dos técnicos del Departamento de Acción Social, actuando uno de ellos con voz y sin voto. Cada miembro de ellos tendrá un suplente y se convocarán dos sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que requieran los miembros mismos del Consejo. Desde aquí queremos agradecer la participación y la colaboración de los grupos políticos, ya que se ha aprobado por unanimidad y esperemos que una vez que se publique se pueda convocar el Consejo y empezar a trabajar de una forma más intensa por los mayores de nuestra provincia. Nada más. Gracias. Muchas gracias, María José. Buena intervención, doña Arminio. Buenos días. Pues es cierto que es un motivo de satisfacción la creación de un nuevo espacio de participación. La verdad es que este... Bueno, pues yo espero que este equipo de Gobierno le dé el contenido suficiente pues para que sea de verdad un órgano representativo de este colectivo social y desde luego lo que sí espero es que se sea sensible a las demandas de dicho colectivo. Todos sabemos que son más bien escasas todas las reuniones que se mantienen con este tipo de consejos y sí que me gustaría pues que el equipo de Gobierno al menos se comprometa a que este órgano de participación pueda hacerlo en torno a la elaboración de los presupuestos generales de esta Diputación porque siempre es bueno lo que se tenga que aportar por parte de cada una de las personas que integran el Consejo. Y desde luego sí me gustaría hacer por último un ruego y es que se tome con la suficiente seriedad y no pase pues lo que ha pasado luego al final con el Consejo de la Juventud que sea un consejo que de verdad funcione, del que de verdad nos preocupemos y que seamos sensibles pues a las demandas de todos y cada uno de los colectivos de nuestra provincia. Gracias. Muchísimas gracias, don Ramírez. Don Jesús Guerrero. Buenos días, gracias. Pues efectivamente después de varias intentonas el reglamento del Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia pues va a ser aprobado por unanimidad y en ese sentido nos felicitamos porque lo hacemos nuestro. Entendemos que se podía haber apostado por una mayor participación pero entendemos que se ha hecho también un esfuerzo por parte del equipo de Gobierno por recoger las propuestas que su día presentamos los grupos de oposición y por tanto en ese sentido lo entendemos también como nuestro, como propio. También lo que se ha comentado es importante, por tanto, que a partir de ahora el Consejo verdaderamente empiece a funcionar y empiece a trabajar y empiece a ser un órgano que permita medir, permita en cierta medida fiscalizar la política que sobre mayores se hace desde la Diputación. Las carencias o no de este reglamento pues se medirán con el funcionamiento mismo que irá teniendo el Consejo y por tanto, bueno, pues lo que sigue que estar es abierto a cualquier reforma que se pueda prever o se pueda haber si precisamente el reglamento no sirve para dar, digamos, profundidad a la participación de los mayores en las decisiones que a ese respecto se toman en la Diputación y al contrario pues podría, digamos, constreñirlas, ¿no? Esperemos que no sea así. Este también es el momento para señalar que la Diputación debe de profundizar más lo ha señalado incluso la Diputada pues a partir de este momento debe de profundizar más la política y el desarrollo del plan provincial de personas mayores de manera que se ejecuten de verdad las partidas que existen en el presupuesto y que van destinadas precisamente a mejorar o se supone que van destinadas a mejorar la calidad de vida de los mayores y entendemos, siempre lo hacemos, que hay que aumentar los recursos destinados a teleasistencia y a la ayuda a domicilio que son los auténticos servicios sociales verdaderamente demandados y que hoy por hoy todavía no se cubren con las, digamos, demandas que hay encima de la mesa. Por tanto, apoyo nuestro y que empiece a funcionar y empiece a tener la utilidad, a darle la utilidad que realmente requiere el grupo o el colectivo de personas mayores de nuestra provincia que cada vez es más amplio. Gracias. Muchas gracias, señor Jesús Guerrero. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día. Anulación de la obra número 3, 05, el Fondo de Cooperación, captación de aguas subterráneas y mejora de la red general de abastecimiento en Carbonera. ¿Alguna intervención? Doña Alminia. Sí, yo más bien como aclaración, porque parece imposible que a la hora la obra sea inviable y que no haya sido posible modificar el proyecto para corregir los problemas que hubiese tenido con antelación dicha obra para haberla podido ejecutar. Nada, pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Siguiente punto de la orden del día. Cambio de financiación en la obra 3, 1, 0, 4. Plano Ordinario, Construcción, Piscinas Municipales, Segunda Fase, de Castellín y Don Juan. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Gracias. Bueno, esperamos que con este cambio de financiación pues la obra se pueda concluir con plena normalidad después de los avatares y retrasos que ha tenido que sufrir. Es la Diputación la que ahora va a aportar los 34.000 euros que se habían perdido de subvención del Estado y que se han tenido que devolver porque no se ha podido o no se ha, por lo menos, ha justificado o no se ha llegado a justificar en tiempo y forma y este hecho hace que la institución provincial pues no haya cumplimentado esos requisitos burocráticos a las que están obligadas las obras que forman parte del plan ordinario y que tienen financiación del Estado. El retraso que ha experimentado esta obra ha acarreado un perjuicio a los vecinos de Castillo y de Don Juan. Ha perdido, como hemos dicho antes, 34.000 euros de las arcas provinciales y, por tanto, esto exige que el equipo de Gobierno asuma la responsabilidad política que corresponda no eche balones fuera y que, por tanto, asuma, como digo, estas responsabilidades ante la nefasta gestión que este caso muestra. En todo caso, los ciudadanos de Castillo no tienen la culpa de estas negligencias y son los auténticos perjudicados por lo que el cambio de financiación que es lo que se propone concretamente en este punto para que la institución provincial se haga cargo de la financiación perdida y que ascienda a 34.000 euros, repito, pues va a contar con nuestro apoyo. Gracias. Gracias, don Rubano. Gracias, presidente. Buenos días. Decir en un principio que ya se ha terminado la obra, o sea que, en este caso, los vecinos de Castillo y de Don Juan, el tema de la financiación ha afectado a la propia diputación y no han tenido ninguna otra repercusión y que se ha terminado hasta en los trámites ahora mismo de los permisos de electricidad y demás permisos para la propia apertura y desde la diputación se han iniciado los trámites para resolver este problema. Desde luego, la diputación ha hecho en todo momento y ha hecho todos los esfuerzos para que esta obra concluyera como así ha sido y estuviera lo antes posible al servicio de los propios vecinos. Muchas gracias. Gracias, don Rubano. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Equielo Daniela? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto de la orden del día. Cuenta General del ejercicio 2005. ¿Alguna intervención? Pasamos a la... Perdón. Doña Almiña. Gracias. Sí. Simplemente, pues, por explicar un poco el sentido del voto, la cuenta general, pues, supone el cierre de unos presupuestos que, bueno, pues, como bien saben, mi grupo político, desde luego, no votó a favor de una serie de modificaciones presupuestarias de las cuales, de muchas de ellas, nos hemos venido quejando y no han sido aceptadas favorablemente por mi grupo político y de una valoración del estado de ejecución, pues, que no siempre tampoco ha sido el que nosotros considerábamos el adecuado. Por eso, pues, por parte de Izquierda Unida, no va a haber extensión. Gracias, doña Almiña. Don Isidoro General. Buenos días, doña Almiña. Sabe que siempre respetamos el sentido de voto de los grupos políticos, que no puede ser de otra forma, pero simplemente recordar la que es tradición en esta institución y yo creo que en todas, que el debate político y el análisis que cada grupo hace de la gestión realizada se suele hacer cuando se da cuenta de la liquidación del presupuesto de la ejecución anterior y la cuenta general que, aunque sí que contablemente pone de manifiesto toda la gestión realizada, económica, financiera, etcétera, etcétera, pero que se centra más en un trabajo más funcionalial que político, pero en cualquier caso, pues, respetamos su voto. Gracias, señor presidente. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, sí. Siguiente punto de orden del día, aceptación de la delegación de facultades en materia de gestión tributaria recaudatoria afectuada por diversos en riesgos locales a favor de la esteretísima diputación policial. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación, Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, Siguiente punto de orden del día, expediente de modificación de créditos número 5P-2006 mediante suplemento de crédito. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Bien, en este caso no vamos a apoyar este punto. A lo largo de la sesión de la Comisión Informativa de Hacienda del otro día ya expulsivos algunas peticiones de explicación que no entendemos que no han sido atendidas. Es cierto que son 16 partidas las que se suplementan, que la mayor parte de ellas llevan consigo el informe técnico correspondiente de la necesidad por la que se produce ese suplemento, pero hay dos casos que nosotros entendemos que no se nos ha dado la explicación correspondiente. Estamos hablando del suplemento de 36.000 euros destinados a la partida de gastos diversos de promoción comercial. Hemos pedido que se precisara un poco que venía a ser este gasto de 36.000 euros, de 6 millones de pesetas y se nos habla de generalidades y evidentemente no entendemos que esto tenga que ser así. Y en segundo lugar se habla de la partida relativa a la promoción de viveros de empresa. Se incrementa a 150.000 euros, se nos dice que va destinado al vivero de venta de baños, pero este vivero está presupuestado en 500.000 euros y no se nos explica de dónde van a salir los otros 350.000 euros. Por tanto, en fin, no hay un compromiso serio de financiar esa inversión o esa actuación. Por tanto, entendemos que no hay explicación suficiente y no podemos avalar ese suplemento. Por otro lado, al igual que suplementan estas 16 partidas por un total de 616.000 euros a cargo del remanente de tesorería, consideramos que también en este punto se debería de incluir una partida más a suplementar, precisamente la referida a la subvención al Consejo Provincial de la Juventud, puesto que ya han decidido gastarse el dinero que tenían destinado a esa partida en otros menesteres, entendemos y la propuesta es que suplementen por 27.810 euros, que es lo que estaba originalmente previsto, para verdaderamente subvencionar al Consejo Provincial de la Juventud, que es lo que correspondía y que es con lo que ustedes se comprometieron en varias ocasiones a principio de año. De esa manera, podían ir terminando con este conflicto que ustedes solitos han creado y que enfrenta o les enfrenta con las organizaciones auténticamente representativas de los jóvenes en la provincia. Por tanto, repito, a este expediente no le vamos a apoyar, nos abstendremos. Muchas gracias, don Jesús, y enhorabuena. Don Isidoro, tiene el color. Mi cumpleaños es dentro de dos. Perdón. Bueno, don Jesús, yo creo, estoy haciendo un esfuerzo mental para recordar si estuve en la Comisión de Hacienda. Al resto de miembros que asistieron, estoy convencido que les está ocurriendo igual. La verdad es que a usted se lo han contado porque no estuvo. Y claro, es muy difícil debatir con usted y sobre todo en los términos que le ha planteado, como que pidieron información y no se les dio, porque con ese planteamiento lo que se merecía a usted en estos momentos es que no le contestara porque la información que solicitó el Grupo Socialista se les dio cumplida cuenta. Además, quiero recordar que en una de las partidas que usted ha mencionado se lo explicó con detalle la viceinterventora que lógicamente lo explica contablemente y cómo están las partidas y cómo se financian mucho mejor que los diputados. Por lo tanto, no sé qué es lo que ha querido usted transmitir en estos momentos o qué dudas o qué sospechas con su intervención. Se ha explicado perfectamente cada una de las partidas y en concreto las dos que usted ha mencionado. Una es para apoyo de asistencia a feria fundamentalmente y en esa actividad no vamos a escatimar los esfuerzos que sean necesarios por los beneficios que redunda en todos nuestros productores o los productores de la provincia. Y en la partida de viveros de empresas creo que quedó también suficientemente claro que es para completar la partida de viveros en concreto para sacar a licitación el proyecto de viveros de empresas en venta de baños. Quiero recordar que esa fue la explicación que se dio y por lo tanto no sé a qué ha venido o qué intención tiene su información o su planteamiento. En cuanto al gasto de juventud aprovechando que el agua pasa por cerca y que usted aprovecha las situaciones muy bien no hemos recortado nada simplemente vamos a gastar lo mismo de otra forma y porque consideramos que es mejor y esa es una decisión que en este país con la legislación que tenemos y con el Estado que tenemos que decimos todos que es democracia lo han decidido los órganos que pueden decidirlo y se puede compartir o no pero al menos hay que respetarlo. Muchas gracias don Jesús. Gracias. Usted sabe perfectamente que yo no soy miembro nato de la Comisión de Hacienda procuro asistir siempre que puedo siempre que puedo por tanto no cabe reproche alguno a una persona que no es miembro de una comisión el hecho de que una vez no asista después de asistir como asisto de oyente de muchísimas ocasiones y evidentemente el no asistir yo no significa nada están los compañeros del grupo que perfectamente trabajan y llevan las cosas de manera adecuada por tanto no entiendo el comentario inicial que usted ha venido aquí a expresar como diciendo como que yo no asisto a la comisión en fin no lo entiendo y luego usted da las explicaciones que quiera dar evidentemente yo pediré las que entienda que nuestro grupo no ha recibido oportunamente y a las que me he referido así ha sido así ha sido porque si en el expediente ha figurado cumplidamente y correctamente todas las explicaciones cada una de las partidas suplementadas con el informe técnico especificando por qué y para qué se necesita el dinero que se quiere suplementar en el caso concreto de la asistencia a ferias fundamentalmente era tan escueto tan escueto que evidentemente resultaba extraño y se pide explicación en la comisión no se dio en la profundidad que el grupo socialista entendía que iría a darse y evidentemente lo manifestamos aquí tan sencillo como eso pero usted evidentemente cualquier explicación que se le pida pues parece que lo ofende y sinceramente señor vicepresidente yo creo que es una cosa natural pedir la explicación que corresponda y desde luego más a un grupo de oposición que tiene que hacer el control del equipo de gobierno lógicamente y por último en fin están ustedes suplementando 16 partidas a cargo de remate de tesorería son 27.000 y pico euros lo que tenían de subvención al Consejo Provincial de la Juventud y evidentemente yo tengo que seguir reivindicándolo porque ha sido nuestra petición de toda la oposición en general desde el principio de este conflicto por lo tanto cabe aquí y aquí lo hago no es ninguna oportunidad ni ningún momento es el momento adecuado a la hora de discutir los suplementos en las partidas presupuestarias que ustedes están presentando gracias muchas gracias don Jesús don José Antonio que quería aclararle una circunstancia muchas gracias presidente buenos días don Jesús me sorprende que pregunte usted la justificación del incremento de crédito en el tema de viveros de empresa que yo creo que es uno de los hechos más importantes de cara a la juventud porque se trata de crear empleo y crear posibilidades y uno de los motivos lo conoce usted perfectamente como concejal del Ayuntamiento de Aguilar de Campo y es que hemos tenido que aumentar la partida porque la parcela que nos ha cedido el Ayuntamiento sabe usted que no tenía todos los servicios como la de la luz y hemos tenido que aumentar en 10.000 euros por ejemplo esa partida es algo que usted debería conocer porque bueno han sido varios escritos entre esta institución y el Ayuntamiento de Aguilar muchas gracias muy bien paso ha habido dos turnos usted y dos en el equipo de gobierno perdón usted ha tenido dos turnos de intervención y el equipo de gobierno ha tenido dos turnos de intervención perdón vamos a ver don Jesús independiente de que usted está hablando sin que yo le haya concedido la palabra sabe que normalmente aquí tenemos dos turnos de intervención usted ha agotado los dos y el equipo de gobierno ha agotado los dos que le corresponden y además en esta institución se lleva escrupulosamente porque cuando incluso cuando el presidente habla agota turno cosa que no se hace en otras instituciones pero no obstante como yo no quiero que se quede usted insatisfecho de ganar las vacaciones tiene usted el uso de la palabra gracias por la magnanimidad vacacional o estival vamos a ver tengo aquí el expediente que se ha llevado a la comisión de hacienda en el que se da se adjuntan los distintos informes técnicos de cada área y evidentemente el de la propuesta de suplemento de crédito referido a vivenos de empresa es tan escueto que no viene absolutamente nada y usted ahora el señor portavoz evidentemente aprovechando que el piso el que pasa por Valladolid como dicen ustedes también pues echa la culpa al ayuntamiento de Aguilar estupendo estupendo estamos hablando de suplementar la partida para hacer el polígono perdón el vivero de venta de baños y evidentemente tiene que echar la culpa al ayuntamiento de Aguilar que es el que ha cedido una parcela que está en pleno polígono industrial con todo el equipamiento digo usted lo que quiera usted decir con todo el equipamiento y si hay que hacer algún tipo de ampliación de inversión pues esas cuestiones se hablan pero evidentemente no es una cuestión para achacar aquí de que si en fin con ese planteamiento de duda como que el ayuntamiento de Aguilar no está colaborando de ninguna manera y en todo caso lo indican aquí en el informe que para eso están los informes cuando se hace un suplemento hay que razonarlo y hay que indicar cada una de las razones por las que se pide más dinero y lo dice el informe de intervención las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios de recurso deben acreditarse con el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demoro a ejercicios posteriores ¿dónde está? ¿dónde está? esa explicación en ningún lugar en ningún lugar todas las demás lo han hecho excepto en fomento usted sabrá por qué y si ahora evidentemente se saca de la manga una explicación para echar a culpa al ayuntamiento de Aguilar pues usted sabrá el debate que quiere abrir pero evidentemente el debate de echar culpas a los ayuntamientos ese ya está cerrado en muchos plenos que hemos tenido no creo que aquí toque abrirle ahora de nuevo si aquí estamos hablando de suplementar esas partidas expliquen ustedes desde el origen en el expediente y no llegar a pleno para estas circunstancias gracias muchísimas gracias don Jesús parece que el presidente pasa por Begoliz y por Aguilar porque aquí aprovechamos todos los turnos de palabra para meter las cosas que nos interesan como usted ha metido anteriormente no se queje usted que los demás hacemos cuando lo hace usted anteriormente yo creo que nadie ha acusado aquí al ayuntamiento de Aguilar de no colaborar nadie nadie y lo que demuestra también es cuando los demás hacemos alguna crítica a los demás parece que pica y nos enfadamos o nos soliviantamos nadie ha dicho que el ayuntamiento de Aguilar no colabore colabora y además conmigo ha colaborado siempre y el alcalde siempre ha colaborado personalmente lo único que le han dicho es que después de esa colaboración de decisión de la parcela se nos hemos dado cuenta empezando por el ayuntamiento de Aguilar de que no tiene la luz y que eso va a suponer un coste un incremento del coste nada más y que eso ha obligado a suplementar la partida punto yo creo que no hay que sacar las cosas del sitio pasamos a la votación izquierda unida partido socialista partido popular sí segundo punto la oralidad expediente de modificación de créditos número 6P 2006 mediante crédito extraordinario alguna intervención don Jesús Guerrero sí brevemente en este caso lo vamos a apoyar porque evidentemente estamos hablando de una actuación concreta del municipio de Cervera una pasarela que tendremos que es muy necesaria es obvio si pedimos en la comisión también el convenio dijeron que estaban elaborando convenio con el ayuntamiento para esa financiación de esa inversión lo estaban elaborando no sé si nos lo comentaron pero hombre yo creo que lo correcto hubiera sido aunque fuera a nivel de borrador pues presentar un bosquejo del mismo porque en fin al fin y al cabo no deja de ser también la justificación de ese crédito extraordinario nada más que eso venga gracias muchas gracias don Jesús no se le pudo facilitar el convenio porque hasta que no sepamos un poco la cantidad cesa no podemos poner cantidades si la que nosotros hemos suplementado la partida pero no da el coste total de la obra por eso nos ha hecho que no tenga inconveniente en que se lo daremos porque además tiene que pasar por junta de gobierno la aprobación del convenio o sea que tenga conocimiento pasamos a la votación izquierda unida partido socialista partido popular siguiente punto del orden día venta mediante subasta de dos fincas urbanas bien de garaje trasteros citas en palencia calle filipino número 23 alguna intervención pasamos a la votación izquierda unida partido socialista partido popular si robo su pregunta don Jesús me parece muy bien pues como ya sabe le ruego a ver si hoy tengo más suerte que atienda mi petición de que defienda la urgencia y no el fondo creo que no lo voy a conseguir pero bueno yo tengo mi obligación de insistir a ver si a lo largo antes de finalizar esta legislatura lo hemos conseguido por tanto tiene usted la palabra para defender la urgencia de las mociones la urgencia de la moción sí muchas gracias señor presidente la moción por la que venimos aquí en cuestión de urgencia es respecto a la firma del convenio con el consejo de la juventud y el apoyo de esta institución a este organismo la urgencia se explica muy brevemente y yo creo por dos motivos que de sobra pueden avalar esta urgencia primero porque vamos a entrar en el octavo mes del año hemos conocido después del anterior pleno celebrado en esta institución la decisión del equipo de gobierno y de su presidente de retirar o reducir drásticamente la cantidad que venía aportando y que además estaba presupuestada en los presupuestos del año 2006 para el consejo de la juventud de 27.810 se ha conocido después del anterior pleno y vamos a entrar en el octavo mes del año y hemos pasado el ecuador de este año no solo se están conociendo estas malas noticias de recortar drásticamente al consejo de la juventud la cantidad sino que nada se sabe de la nueva cantidad que desde el equipo de gobierno se ha hablado de 3.000 euros o algo así a esto sumamos también el despido de los trabajadores del consejo de la juventud que parte de su dedicación la realizaban para la dinamización rural y la paralización de las actividades que el consejo de la juventud tenía prevista para este verano en nuestros pueblos yo creo que hoy donde se ha aprobado un nuevo cauce de participación como dijo doña Arminia que es el consejo provincial de mayores estamos pues con una de cal y una de arena también se queda de manifiesto esa nula colaboración esa nula voluntad política de este equipo de gobierno de que el cauce de participación de los jóvenes en nuestra provincia el único referente reconocido por ley como es el consejo provincial de la juventud se quede sin ese dinero que ustedes saben que les hace falta para la dinamización rural y solo una cosa para avalar esta urgencia si ustedes creen que con esa figura nueva que han creado de informador juvenil en la provincia se va a dinamizar más la actividad juvenil de nuestros pueblos o es que son muy ingenuos o no tienen ni idea de políticas de juventud nada más muchas gracias doña Miriam pasamos a la votación de la urgencia izquierda unida partido socialista partido popular no siguiente moción siguiente moción bueno la segunda moción que presenta el grupo socialista versa sobre la creación de una línea de inversiones en municipios mineros de la provincia de palencia y la urgencia viene dada desde nuestro punto de vista por dos por dos motivos en primer lugar porque desde hace ya varios años esta línea de subvenciones está produciéndose o se está dando por parte de la diputación de león mientras que en la diputación de palencia no existe esta línea de subvenciones hacia los municipios que tuvieron una actividad minera o que la siguen teniendo siendo como son dos provincias que han tenido a gala pues desarrollar una actividad de la extracción esencialmente del carbón pues con mucha trayectoria y mucho recorrido incluso histórico repito la diputación de león tiene esta línea de subvenciones que además saca sobre estas fechas todos los años mientras que la diputación de palencia nunca ha hecho ningún guiño en este sentido hacia las pérdidas económicas el cierre de explotaciones la pérdida incluso de población que de manera continuada y como consecuencia de la crisis de la minería han tenido o han tenido los municipios mineros sobre todo los del norte de la provincia y en segundo lugar porque en fin los datos demográficos y el impacto por tanto de pérdida de población de esta zona del norte de la provincia indican claramente que el cierre de las explotaciones mineras ha repercutido de manera muy muy negativa sobre la evolución poblacional de la montaña palentina sobre todo de los municipios mineros es el momento en que la diputación pues verdaderamente corrija ese déficit que ha venido produciéndose en comparación con los municipios de la provincia vecina de León y se produzca también evidentemente pues una compensación a los mismos mediante una línea de subvenciones que busquen fundamentalmente pues anclar a la población o que busque fundamentalmente repito recuperar pues actividades económicas actividades laborales que permitan desarrollar esa o por lo menos paliar esos déficits que como digo van teniendo o han tenido esos municipios desde hace mucho tiempo por el fin porque la diputación de Palencia nunca se ha ocupado esencialmente y en esa línea de ellos muchas gracias muchas gracias don Jesús don José Antonio gracias presidente don Jesús esta moción llegó después de celebrada la comisión de fomento desde luego es intención del equipo de gobierno llevarla a una comisión estudiar ese caso decirle que la diputación de Palencia está invirtiendo de forma importante en la zona norte sin una convocatoria específica para pueblos mineros pero está sacando líneas subvenciones que no solamente afectan a la zona norte sino también a la zona sur que también tiene sus necesidades y a la zona centro y que en dicha comisión pues tuveremos esta petición y las declaraciones del Ministerio de Industria reconociendo que van a llegar a Castilla y León 15 millones menos de euros de los que nos corresponden no se preocupe que en este mes a finales pues tendremos la comisión pertinente y analizaremos el tema detenidamente muchas gracias Don Jesús Sí bueno en todo caso y a nosotros no nos duelen prendas cualquier reducción de inversión evidentemente para nosotros es criticable venga de donde venga pero si eso es así todavía pone más de relieve la necesidad de esta línea de subvenciones por parte de la diputación por tanto esperemos que verdaderamente se tome en serio esta moción y esta petición se estudie la comisión y se tenga un resultado acorde a las necesidades que venimos señalando en la misma gracias Muy bien pasamos a la votación Miquel Donida Partido Socialista Partido Popular No ¿Alguna más? Tiene la palabra Sí La tercera moción trata sobre la disminución de los fondos incondicionados del pacto local en los municipios de la provincia de Palencia y en fin yo creo que la urgencia es obvia porque estamos ahora en pleno momento en el que los municipios y las instituciones empiezan a ver la verdad del llamado pacto local que propició la Junta de Castilla y León y esa verdad demuestra que el descenso de ingresos a los municipios de estos fondos incondicionados es decir los que auténticamente desean los municipios porque les permiten y les dan libertad para invertir donde ellos creen y ellos saben perfectamente donde están sus necesidades para sus ciudadanos y como estamos viendo los municipios de más de 5.000 habitantes de la provincia de Palencia la capital y la propia diputación todos ellos han experimentado serias rotundas y muy fuertes disminuciones respecto a las cantidades que se dieron en el pacto local del año 2005 en una media de un descenso de un 56% es verdaderamente un auténtico fiasco de lo que se vendió como pacto local y que ahora en el año 2006 demuestra esta enorme carencia y demuestra en definitiva que la Junta de Castilla y León pues está olvidando como siempre a los municipios y sobre todo olvidando el darles estos fondos incondicionados y sobre todo el seguir con esa política de utilizar los fondos destinados a cooperación local y los fondos destinados a los ayuntamientos que en un 90% no tienen convocatoria de ningún tipo y se dan como se dan sin bases de convocatoria sin bases de convocatoria y que las pocas migajas que parecía que se iban a dar con el pacto local firmado en el 2005 resulta que ahora se reducen un 56% esto crea entendemos nosotros pues unos serios problemas porque muchos ayuntamientos incluso contaban al mínimo por lo menos o al mínimo con los dineros que llegaron en el año pasado y lejos de ser eso encima se lo han reducido por tanto entendemos que esta diputación que también es afectada porque también ve como se reduce un 70% los ingresos directos de gestión directa de la diputación y ya no hablamos de los municipios de menos de mil habitantes que siguen siendo olvidados y los de mil a cinco mil habitantes que no aparecen no se sabe lo que les van a dar no se sabe pues evidentemente yo creo que esta diputación debe de manifestar a la Junta de Castilla y León el malestar por este fiasco de pacto local y debe de pedir que se anulen esas convocatorias que han sacado para volver a sacar algunas convocatorias que contemplen desde luego la financiación en fondos o los traspasos en fondos incondicionados a los ayuntamientos suficientemente en cantidades para que puedan llevar a cabo los proyectos que iban pensando iban en la idea de ir desarrollando y si esto no es así o si al menos se retrasa esa solución entendemos que la diputación debería de suplementar esas cantidades hasta lo que se dio en el año 2005 para los municipios de menos de 20.000 habitantes es decir todos menos la capital y ese es el sentido de la de la moción que además entendemos que está justificada plenamente su urgencia gracias gracias don Jesús don Eixido Fernández bueno don Jesús usted presentó su grupo la moción creo que ha sido el lunes creo que ya con eso debe reconocer que no se puede adoptar acuerdos y mucho menos si no están vistos en comisión y con los informes pertinentes compromisos de aportaciones económicas este grupo tiene intención de analizar la moción en comisión porque además yo creo se lo digo con toda sinceridad que tienen ustedes algún error algún error importante porque el pacto está basado en un documento con incluso cantidades o cuantificaciones en las diferentes líneas y que lógicamente las dos partes la junta por un lado y los municipios que se han adherido a ese pacto tienen obligación de cumplirlo y por lo tanto en ese sentido la diputación no va a quedarse fuera de esa reclamación en el cumplimiento de ese pacto pero los datos que usted aporta yo creo que tiene algún error importante que es conveniente aclararlo en comisión y fundamentalmente porque hay cantidades que solamente tienen vigencia en el primer año el resto de líneas están cuantificadas y yo creo que hasta la fecha se está cumpliendo en cualquier caso se va a tratar en comisión no ha dado tiempo de lunes a hoy a analizar y a adoptar acuerdos y mucho menos como decía de aportación económica así que en los próximos días o semanas lo analizaremos con todo detalle Sigo Jesús Bien, me alegro que sigamos con esta política de análisis porque profundiza el debate y permite evidentemente que intercambiemos opiniones y que si hay algún error o lo que sea se corrija no hay ningún problema pero lo que no entiendo yo que sea error es que si el año 2005 había 12 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León el pacto local y el año 2006 hay 19 millones de euros en fin el descenso de por lo menos más de la mitad que eso está palpablemente demostrado por parte de los ayuntamientos que hemos podido ir viendo palpablemente más del 50% en algún caso evidentemente eso no cuadra si hay más dinero respecto a lo que se dijo del año pasado y resulta que dan la mitad evidentemente pues eso hay algo ahí que no funciona como fondos incondicionados evidentemente la línea de subvención que quieran sacar a mayor en la Junta perfectamente pero fondos incondicionados es lo que evidentemente los ayuntamientos les interesa porque dirigen la inversión hacia donde ellos creen necesario y verdaderamente entiendo que los ayuntamientos son los que saben donde tienen que invertir gracias don Jesús me alegro que hagamos este análisis en profundidad de la urgencia de la moción yo creo que está confundido pero de todas maneras como lo ha dicho el vicepresidente se va a estudiar a una comisión informativa pero está confundido porque el año pasado es cierto que había 12 millones de euros que para no perderse se dividieron entre todos los municipios una cantidad a decir por los municipios la inversión y este año ya se dijo que iba a haber 19 millones pero en distintas líneas y yo creo que usted solo se ha centrado en una de las líneas que ha salido hasta ahora que es el FAM porque faltan de salir otras líneas de actuación por eso decimos que creo que está equivocado porque solo ha tomado en consideración una y faltan las demás yo creo que con la suma de las demás sumarán los 19 millones de euros y por tanto la cantidad será mayor que el año pasado pero no obstante se estudiarán comisiones no duden que si disminuye nosotros también seremos reivindicativos en este tema pasamos a la votación de la urgencia izquierda unida partido socialista partido popular alguna moción más ruegos y preguntas doña Arminia pues señor presidente va a ser un ruego también mi grupo político presentó en comisión una moción respecto al consejo de la juventud y su financiación que yo quiero transmitirle como ruego para ver si es posible que pueda ser atendido creo que nadie en esta sala puede poner en duda desde luego la labor que el consejo de la juventud ha venido realizando desde su creación en el año 86 por otro lado la ley de juventud de Castilla y León expresa claramente la obligación de apoyo de la diputación a dicho consejo en cumplimiento de los puestos esta diputación presupuestó por eso 25.800 euros en el año 2006 hace unos días sin embargo de forma unilateral y sin razones que avalen esta decisión la diputación comunica al consejo la retirada de dicha subvención cuando ya se habían gastado una buena parte en actividades del consejo incluso el ejemplo que nos ha puesto doña Miriam de los dos trabajadores todos sabemos que el trabajo se realiza desde el primer día del año hasta el último y ellos contaban con la firma de este convenio señor presidente usted y su equipo de gobierno no se habrán dado cuenta pero están propiciando la desaparición del consejo con su decisión y creando un enfrentamiento con uno de los sectores más importantes de cualquier provincia por ello le ruego tanto personalmente como representación de Izquierda Unida que depongan esta actitud se siente a dialogar con tranquilidad y cumpla con el compromiso adquirido porque las retiradas a tiempo señor presidente también pueden convertirse en victorias gracias muchas gracias señor Minia doña Miriam si yo tengo dos ruegos el primero es porque viendo un poco las contestaciones que se nos dan en las comisiones y las cartas que dirigen a este colectivo vemos que no hay forma de que retiren un poco o que cambien su posicionamiento entonces queremos que se nos conteste explícitamente las razones por las que se ha motivado el cambio de la cantidad presupuestaria al Consejo de la Juventud como ha dicho doña Herminia ya son muchos años los que avalan el trabajo de este colectivo son muchas las personas que a lo largo de sus comisiones directivas y sus permanentes han trabajado día a día en su tiempo libre y sin ningún tipo de compensación económica y no nos parece serio ni propio de representantes políticos lo que se ha hecho desde esta institución el trabajo del Consejo está avalado está reconocido dentro de la provincia tanto por las asociaciones juveniles que lo conforman como por los puntos de información juvenil de los ayuntamientos creados en nuestra provincia y fuera hace poco en las últimas jornadas del Consejo de la Juventud de España y del Instituto de la Juventud de España y como hemos venido manifestando desde estas filas nos sentimos muy orgullosos de que el nombre de nuestra provincia y de nuestros jóvenes se reconozca fuera por el trabajo realizado miren se nos ha contestado que tras la lectura de las memorias del trabajo del Consejo se ha decidido este recorte ¿qué clase de trabajo hacen ustedes? las memorias se leen cuando se presentan para ver si hay que pagar la cantidad al Consejo no se leen seis o siete meses después de presentadas y si se las han leído a tiempo ¿por qué presupuestaron en enero esos 27.800 euros? no nos convencen sus argumentos y no les compartimos este trabajo que ustedes desprecian le avalan más de 1.900 firmas apoyos políticos sociales sindicales culturales y la práctica totalidad de las asociaciones juveniles que componen el Consejo este trabajo que ustedes minimizan vienen de quienes en tres años no han sido capaces de poner en marcha una ley creada por su propio partido es verdad que están en su derecho como institución pero a la oposición tenemos la obligación de denunciar aquello que nos parece injusto y arbitrario nos hemos sentido engañados los diputados por las respuestas dadas en este salón y los jóvenes por sus dos apariciones en prensa expresando la firma del convenio con la cantidad de 27.800 euros miren no hay nada más duro en democracia para un colectivo que pedir por favor algo que les corresponde por derecho y si creen que estos jóvenes se van a cansar de reivindicar sus derechos van muy dados porque miren si por algo tenemos que felicitar el partido popular es por la capacidad que tienen en ciertos momentos de unir a los jóvenes frente a las instituciones muchas gracias el siguiente ruego es sobre la participación del público en las sesiones plenarias señor presidente la participación de los ciudadanos en las sesiones plenarias permite profundizar en el modelo de democracia participativa acerca a los representados con sus representantes y contribuye a afianzar la representatividad de las instituciones al tiempo que permite acercar la toma de decisiones al propio ciudadano por todo ello abogamos por la interpretación de los reglamentos con toda flexibilidad para que sea posible escuchar a los ciudadanos en las sesiones plenarias de la diputación provincial máxime cuando tampoco es algo habitual de manera que ante alguna circunstancia especial si un colectivo deseara tomar la palabra se les debería permitir para expresar su pregunta o ruego el coartar impedir o escudarse en interpretaciones restrictivas provoca desdén y desconfianza de los ciudadanos ante sus representantes y las instituciones por todo ello señor presidente le ruego que permite que toma la palabra el presidente del consejo provincial de la juventud cuando se estime oportuno en el turno de ruegos y preguntas muchas gracias muchísimas gracias a usted doña Miriam doña Rosalía buenos días es un ruego en época estival está comprobado que el número de visitantes de otras comunidades autónomas crece de forma bastante acentuada por otra parte desde el grupo de diputados socialistas consideramos que no deberían existir comunidades o regiones de primera categoría y otras regiones que siempre van a remolque de estas y estos argumentos los detallamos porque si bien es verdad que el turismo aumenta no queremos que aumenten las comparaciones en negativo y las distancias entre otras comunidades sirva como muestra un botón contamos en la provincia con un numeroso conjunto de ermitas rupestres la mayor parte de ellas situadas en el norte de palencia buen ejemplo de ellas pueden ser olleros de pisuerga pomar de valdivia etcétera es una pena que algunas de ellas no cuenten ni siquiera con una señalización adecuada además de estar casi ocultas por los arbustos y matorrales que crecen por los alrededores como es el caso de la rebolleda pensamos que deberíamos fijarnos algo más en nuestras provincias limítrofes como por ejemplo en la vecina comunidad cántabra en concreto en el llamado valle de valdelherrible en este valle en donde los límites de las tres provincias se superponen a cada paso existe una ermita rupestre en el pueblo de San Martín de Villaverde que aunque en su estructura es básicamente igual que en las de Valencia los cántabros la están haciendo diferente primero la han cubierto para evitar el deterioro del simple paso del tiempo segundo junto a esta se está construyendo un centro de interpretación de la arquitectura rupestre es por todo ello por lo que realizo el siguiente ruego se intensifique desde esta diputación la lucha diaria para conseguir que esta provincia no se encuentre siempre a la cola de las listas en despoblación en falta de iniciativas empresariales en carreteras etcétera gracias doña Eva buenos días es un ruego señor presidente como es conocido recientemente se han producido unos desprendimientos de teja en el edificio de la antigua escuela de enfermería de esta diputación que por suerte no han caído sobre viandante alguno el estado lamentable del inmueble es contemplado por los vecinos del barrio de la capital donde se ubica con cierto temor incluso han tenido que intervenir los bomberos en alguna que otra ocasión el penoso estado de esta construcción requiere que se actúe con rapidez para evitar nuevos accidentes es por ello por lo que le ruego que se actúe en este sentido para evitar estos hechos gracias muchas gracias doña Eva don José buenos días es un ruego y una pregunta sobre el convenio de sequía primero el ruego señor bueno vale pues sabemos que no se ha firmado el convenio de sequía no sabemos por qué razón desde luego lo que es evidente es que hay muchas localidades que tienen deficiencias en su abastecimiento de agua en un país o en una provincia de la España húmeda en el siglo XXI y tienen deficiencias de agua y eso es evidentemente culpa de la excelentísima diputación de Palencia es la única responsable quisiéramos saber por qué no se ha firmado el convenio de sequía por qué a estas alturas precisamente en el periodo estival que es donde donde más problemas hay de sequía todavía no se ha firmado y rogamos que de una vez por todas se firme se contacte con la Junta de Castilla y León para llegar a un acuerdo y que salga la convocatoria para que los pueblos que tengan esas necesidades puedan acceder a las subvenciones muchas gracias doña Lisa perdón José este era el ruego no sé cuál era la pregunta la pregunta es por qué no se ha firmado y el ruego es que se haga cuanto antes muy bien muchas gracias que no lo habían tenido perdone doña Lisa buenos días gracias señor presidente un ruego sobre las bibliotecas municipales señor presidente la situación por la que atraviesan las bibliotecas municipales de la provincia de Palencia es penosa el grupo socialista viene denunciando esta situación desde hace varios meses en paralelo con el problema de los bibliobuses por falta de recursos económicos del centro coordinador de bibliotecas nuestras salas de lectura no cuentan con nuevas adquisiciones de material se cancelan suscripciones falta material de proceso técnico falta incluso hasta los tejuelos y las fichas de cartulina de solapa de libro hay un deficiente equipamiento informático y se mantienen estos servicios todavía en el siglo pasado el desconocimiento de esta realidad por parte de los responsables de la diputación parece total se está produciendo un gran descontento entre los usuarios que repercute en la imagen que se tiene en el medio rural de este servicio se nos han expresado incluso que hay problemas para pagar las nóminas de los trabajadores del centro coordinador de bibliotecas los conductores de los bibliobuses puesto que se está devolviendo el dinero que manda la junta constantemente ya que la diputación no quiere admitir no se sabe qué competencia la realidad es que entre la junta y la diputación siguen sin ponerse de acuerdo y están deteriorando un servicio esencial en nuestra provincia como es el de las bibliotecas públicas señor presidente le ruego que de una vez por todas acabe con este problema poniendo una solución gracias muchas gracias don Santiago se han pasado don Ramón muchas gracias señor presidente simplemente es un ruego para que se instalen badenes o bandas reductoras en el barrio de Allende del Río puesto que es una demanda que ya viene realizando los propios vecinos y no entendemos muy bien como no se procede a concedérselo dado que hay otras vías tanto de estatales como de la propia junta o incluso de la propia diputación que las tiene instaladas en la carretera entre Ventabaños y Tariego y no entendemos muy bien la negativa que se ha dado desde la presidencia puesto que yo entendemos desde este grupo socialista que sería una buena medida para acabar con la preocupación que tienen los vecinos debido a la bueno pues a la circulación que pasa por este barrio entonces rogamos se atienda a esta petición nada más muchas gracias muchas gracias don Antonio buenos días es un ruego y una pregunta sobre el castillo de Monzón señor presidente hemos visto en prensa algunas declaraciones sobre el futuro del castillo y es por lo que le pregunto ¿hay alguna oferta o propuesta de gestión del castillo de Monzón propiedad de esta institución? le ruego señor presidente que si es así además facilite la información que pueda darnos en este pleno y que se den las explicaciones pertinentes en comisión informativa por otro lado se ha hablado del proyecto de la junta de crear una especie de red de paradores de carácter regional entendemos que el castillo de Monzón podría tener una solución en este sentido por lo que le ruego que se interese por dicha propuesta de la junta gracias muchas gracias don Antonio buena conservación buenos días señor presidente muchas gracias eso es cuatro preguntas y un ruego señor presidente ha presentado esta diputación alegaciones al plan general de la ciudad de Palencia y si es así en que han consistido alguna de las mismas plantea el cambio de uso del ferial de ganado para un fin urbanizable si es así donde quiere el equipo de gobierno trasladar estas instalaciones o es que tal vez plantea su desaparición sin más que órgano ha decidido presentar las alegaciones puesto que ni en comisión informativa ni en junta de gobierno ni en pleno se han visto como esta situación no es nueva puesto que también ha ocurrido con distintas alegaciones presentadas por esta institución respecto a algún parque eólico es por lo que señor presidente le ruego que se presenten en comisión las alegaciones realizadas y que todas las alegaciones que se planteen por parte de esta institución pasen por la por la comisión correspondiente muchas gracias muchas gracias doña Consolación don Jesús es una pregunta señor presidente aunque la ubicación de los juzgados parece que ya está decidida por parte del Ministerio de Justicia a este grupo de diputados le gustaría conocer puesto que no se ha dado información de ningún tipo hasta hoy en qué condiciones se haría la cesión cuando se propuso la misma de la antigua escuela de enfermería al Ministerio de Justicia esa cesión afectaría a los jardines circundantes implicaría también una operación de recalificación de terrenos en esa zona para hacerlos urbanizables y por tanto permitir una mayor edificabilidad señor presidente estamos hablando de lo que ustedes en alguna ocasión han llamado ciudad de la justicia entendemos que no es más que una operación urbanística para sacar aprovechamiento residencial a la parcela que con forma de L hay entre la avenida de Santelmo y la calle Tello Telle de Meneses en el antiguo o el recinto del hospital Santelmo es decir que al amparo de la cesión al Ministerio de Justicia del antiguo edificio de Enfermería intentarían convertir en uso residencial el edificio de entrada al hospital que sigue siendo la diputación el de servicios y los jardines que de manera paralela van a la calle Tello Tellez señor presidente eran esas las condiciones de la cesión gracias muchísimas gracias ante el numeroso número de preguntas y con el fin de contestarlo mejor lo haremos por escrito y luego lo atenderemos en la medida de lo posible se levanta la sesión muchas gracias a todos gracias